¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Fundación Artística y Cultural Danzas Folclóricas de Lérida en el departamento del Tolima es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por la preservación, rescate, promoción, difusión de las artes con ágiles mecanismos con sentido pedagógico, cultural y folclórico es por esto que para nuestra fundación la danza desarrolla la creatividad y la imaginación de los niños especialmente en edades tempranas y los ayuda a interactuar una clase de danza en nuestra fundación o una clase de baile que tenga una buena dirección ayuda a tener elasticidad, organización, armonía, equilibrio, concentración esto logra habilidades y confianza en el niño es por esto que nuestra fundación le apuesta a la práctica de la danza en los más pequeñitos para que cuando ellos lleguen a una edad mucho más grandecita amen tanto como nosotros la danza folclórica colombiana anímate y vincula a tus niños a nuestros programas de formación en artes te esperamos tu cuerpo vas a mover y ahora prepárate tu cuerpo vas a mover, 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 mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza, la cabeza hasta los pies yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Y muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así, así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies ¡Muévete! Gracias.